Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que seguramente ustedes la conozcan por el turismo, por la historia, por todas esas cosas, pero también hay gente que vive acá. Acá vive gente religiosa, estudiantes, y hoy, hoy vamos a hablar de plata. Cuánto sale vivir acá, cuánto sale comprar comida, cuánto sale salir, y especialmente en Israel, que tiene fama de ser un país bastante no barato, o mejor dicho, caro. ¿Y de qué trabaja la gente acá? Si en Tel Aviv, por ejemplo, muchos de los trabajos son de oficina, o de sector privado, de ITEC, por ejemplo, acá es un poco al revés. La mayoría de las oficinas gubernamentales están ubicadas acá en Jerusalén, y por esta razón, el salario promedio acá en Jerusalén es más baja que en Tel Aviv, y está más o menos en 8.700 shekels. Así que hoy vamos a recorrer Jerusalén, y estén atentos, agarren una calculadora, empiecen a hacer cálculos, a ver si es caro o barato vivir acá. Vamos. Y no se olviden de suscribir al canal. Y dejarnos un comentario acá abajo. Ah, y seguimos en Instagram. ¿Ahora sí? Ahora sí. Dale. Llegamos a la parte quizás más importante, que es cuánto sale vivir en Jerusalén. Y estamos en un barrio que se llama Rejavia, que es un barrio que está en el centro de Jerusalén, no es que está muy alejado del centro. Es un barrio perfecto para la gente que quieren tener, como sus vecinos, dos personas muy, muy, muy famosos. El primero es el primer ministro de Israel, y el segundo es el presidente de Israel. Los dos viven acá, en este barrio. Así que tengan en cuenta eso cuando hablamos de los precios, porque es un barrio que no es de los más baratos en Jerusalén, claramente. No. ¿Y qué hacemos hoy acá? Vamos a subir ahora a la casa de nuestra amiga querida, que también habla español. Y vamos a ver cómo parece una casa de adentro. ¿Vamos? Vamos. Abierto. Cada persona puede entrar. Tiene en el primer piso. ¡Chaló! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Chaló! ¡Hola, hola, hola! Mi nombre es Yanis, soy profesora en Israel, Jerusalén. Miren qué puerta curiosa. Uno quizás puede pensar que la llave va acá, se cierra y se abre la puerta, como cualquier puerta en el mundo, ¿no? No, 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 no. La llave va literalmente en el medio de la puerta, como pueden ver. Esto abre y cierra la puerta. Interesante, ¿eh? Estamos adentro de un departamento típico en Jerusalén. Y en este departamento no vive nada más nuestra amiga querida, viven también dos personas más. Si vieron nuestro video sobre Tel Aviv, ya saben que es muy común acá en Israel vivir con Shutafim, con compañeros de piso. Y es exactamente acá también. Vamos a ver cómo parece el departamento de adentro. Va a ser un tour bonbon. Empezamos. Ahora vemos un panorama de lo que es el departamento. Acá está la entrada. Después tenemos el primer cuarto, la cocina, la ducha, el baño, este es el salón, otro cuarto, y el tercer cuarto. Así que ahí vive una persona, acá vive otra, y acá vive otra. Vamos a empezar con la cocina. Esta es la cocina. Esta es la cocina. Y hay también un barco. Esto sería un balcón, digamos. A ver si podemos salir. Vamos a salir. La puerta está un poco luna. Tienen cosas de limpieza. Como podemos ver, es diminuto este balcón. O sea, miren. Es para estar parado, mirar un poco hacia afuera, y disfrutar de la vista. Y volver. Seguimos. Entramos al cuarto. Hay tres cuartos. El balcón es más grande y más limpio. Y hablemos de lo más importante. ¿Cuánto sale vivir acá? En esta casa, como viven tres personas, como dijo bien antes Oksana, cada una paga dos mil shekels de alquiler. Así que, matemática simple, dos mil por tres, seis mil. Seis mil shekels solamente de alquiler de este departamento, digamos. Después hay que sumar, obviamente, las cuentas. Luz, agua, electricidad, todo eso. Y más o menos podríamos decir que es 900 shekels por mes en total para el departamento. Así que agregamos 900, y yo tres, Dos mil trescientos shekels cada persona que vive en este departamento por mes. Dos mil trescientos shekels. Caro, barato. Ustedes dirán. Escuchamos de nuestra amiga cuánto sale alquilar una casa acá, pero cuánto sale comprar. Justo llegamos a un... ¿Cómo me dijiste la palabra? Miren cuánto sale. Por ejemplo, un departamento en otro barrio que no es acá, 50 metros cuadrados, salen tres millones y media. ¿Qué piensan? Baratito, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿dónde la gente hace las compras? Y hay dos lugares, básicamente. Están los supermercados, digamos, todo el mundo los conoce, pero también en Israel y probablemente en todo Medio Oriente están los mercados, esto que podemos ver acá atrás. Y hoy tengo muchas ganas de ver cuánto sale comer en el chub. Pau. Aquí es, 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 aquí es. ¡Oh, silencio! Bueno, encontramos el lugar más silencioso de todo el Chub porque es, te aturde, te aturde como gritan los vendedores, pero bueno, es algo cultural y en cierto punto está bueno, que te griten en el oído, 5 shekels la frutilla, 5 shekels y después tenés el otro de enfrente y te dice, 4 shekels, vení acá, vení acá, 4, te lo dejo a 4, literalmente cuando estás ahí en el negocio, te gritan el de enfrente para que vayas con él. En el Shook hay muchos negocios de frutas y verduras, estos son los negocios principales del Shook, más o menos para que tienen una idea, cómo son los precios hoy actualmente de frutas y verduras. Una caja de frutillas, así grande, linda, puede salir 20 shekels, un kilo de bananas puede llegar hasta 6 shekels, un kilo de mandarinas llega también más o menos a 6 shekels y si quieren comprar tomate o pepino, puede llegar más o menos a 3 shekels por kilo. ¿Qué dicen? ¿Barato? Algo curioso del mercado es que podemos encontrarnos también así cajas de frutas y verduras que las ponen en algunos lugares y esto lo dejan para la gente que no tiene plata para comprar y vienen y se lo llevan, la verdad que está muy bueno. Cómo me encanta el olor fresquito del pancito que va después adentro de mi pancita. ¿Cuánto sale un pan? Un pan así que viene a cara de mío sale un shekel. ¿Y por qué me gusta tanto el mercado? Porque a diferencia de un supermercado acá también podés venir y sentarte a comer mientras estás comprando. ¿Y qué se puede comer además de falafel, shawarma y todo lo que conocemos? ¿Jummus? ¿Y cuánto sale hummus acá? Bueno, un plato de hummus con papas fritas y una bebida sale 54 shekels. No es lo más barato, pero también estás pagando por el ambiente, por la atmósfera que hay acá, estar con gente así, un poco de vida que ya medio que nos olvidamos. Y si ustedes quieren probar un falafel así rico del Shook, pueden comprar una porción de falafel en una pizza por 16 shekels. ¿Son fanáticos de la pizza? Bueno, acá es un poco cara. ¿Quieren saber cuánto sale una porción en el mercado? Un triangulito, una porción sale 14 shekels. Y ahora llegamos a la comida preferida de Gastón, una shawarma pero con twist, shawarma vegana. ¿Cuánto sale? Entre 25 y 35 shekels, depende si la quieren en un baguette. En una pizza o así, nomás en un plato. Y su arma que no es vegana sale más o menos lo mismo, ¿eh? Para nuestros amigos y amigas que viven en Inglaterra, también tenemos fish and chips acá en el mercado. ¿Quieren saber cuánto sale una porción? Seguramente sea más caro que allá, creo. Una porción de fish and chips sale 40 shekels. Hagan las cuentas, barato, caro, probablemente caro. ¿A dónde sale la gente acá en Jerusalén cuando quieren hacer algo a la noche, digamos? Y, miren, el shawarma a la noche se convierte a un boliche en el aire, digamos, y hay un montón de lugares para sentar y tomar una cervecita. Y en esta época las cervezas son bastante baratas comparado a otras épocas y podemos encontrar mitad de litro por 20 shekels. Hablemos de transporte. ¿Cuánto sale moverse acá en la ciudad, en Jerusalén? Hay varias formas de moverse por la ciudad. Una, si no la más común, es lo que vemos acá atrás. El tren. Este tren eléctrico increíble. Vamos a usarlo y vamos a ver cuánto sale. Vamos, vamos, vengan, vengan, vengan. Acá tenemos el cartel. Vamos a ver las paradas. Nos dice que nosotros estamos acá. Y vamos a hacer una, dos, tres paradas hasta City Hall, que esta es la ciudad vieja. Vamos a ir hasta allá. Bueno, chicos y chicos, el tren paró de funcionar. Pasó algo en la parada siguiente y por eso todos los trenes ahora pararon de funcionar. Lo que podemos hacer por ahora es comprar el ticket y esperar, ojalá, que funcione el tren atrás nuestro. Para que sepan, hay dos formas de comprar el ticket para el tren que sale seis shekels. Una forma es comprarla así, un boleto nomás. Y la otra forma es con una tarjeta que cada ciudadano acá la tiene. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Perfecto. Con esta puedes subir y bajar cuando quieras del tren durante una hora y media. Y con esta, de una vez, digamos, puedes nada más subir una vez y no usarla más. Así que si ustedes vienen, mejor ya conseguir la tarjeta de transporte público. Así pueden también usarla una hora y media su viaje, cuando quieran. Bueno, no funciona el tren, pero tenemos otras formas de viajar. Tenemos el bondi, colectivo. Sí, perfecto. Y acá veo que hay tarjeta, no sé de quién es. Encontré acá tarjeta. Ponemos esta tarjeta de transporte público acá y podemos elegir por dónde queremos ir. Es un quilombo porque está todo en hebreo. ¿Qué hacen la gente que no saben el idioma? En general, Chicuelos, para que sepan, un viaje en el bus sale también como el tren, seis cheques. Otro servicio para moverse acá en la ciudad es el de Eged Tic Tac. ¿Tic Tac? ¿Cómo se dice? Tic Tac. Tic Tac, que es muy parecido a los Monit Cherut que vimos en Tel Aviv. Espero que hayan visto el video. Se los dejamos acá abajo en la descripción. Les iba a explicar sobre qué es esto, pero es básicamente lo mismo. Así que si les interesa saber cómo funciona, vayan a ver ese video después de este. Pero sí vamos a decir que el viaje acá en Jerusalén en Eged Tic Tac sale entre 10 y 15 shekels, depende a la distancia. Llegamos a nuestra última sección de este video hermoso, sección de estudios. Atrás mío tenemos la universidad más grande acá en Jerusalén y la mejor en Israel, depende de quién preguntan. La Universidad Hebrea de Jerusalén, acá estudié yo. Y eso, una de las cuatro facultades o universidades que hay en Jerusalén que son muy, muy, muy buenas, digamos. Sacando la Universidad de Jerusalén tenemos también Betzalel, que es la gran institución de arte. Tenemos Bet Yelin, que ahí estudia en educación. Y tenemos Michlelet Hadassah, el college de Hadassah, que ahí también estudian. ¿Y cuánto sale a estudiar acá en Israel? Miren, hay mucha diferencia entre estudiar en un college privado y entre una universidad que tiene, obviamente, subsidio del Estado. Específicamente en esta universidad sale entre 10.000 y 11.000 shekels por año. Si sos extranjero, si venís de afuera, obviamente el precio cambia, pero eso ya cada uno con su, lo que estudia, depende de lo que estudien. ¿Y cuánto sale a estudiar en sus países? Comenten en los comentarios. Me interesa saber. Bueno chicos, qué día acá en Jerusalén. Siempre nos encanta volver a esta ciudad increíble. Y en esta vista visitamos de otra forma económica, digamos. Espero que ahora tengan más o menos una idea de cuánto sale vivir acá, qué tan caro es o barato. Calculo que caro, pero bueno. Y seguramente hagamos más videos de este estilo, de costos de vida en distintas ciudades de Israel. Así que si les interesa alguna ciudad en particular, nos pueden dejar en los comentarios y probablemente vayamos. Entonces nos vemos en el próximo video. Chau.